Hola a todos, yo soy Andrea Silva y el día de hoy como puedes notar estoy completamente desmaquillada. Esto es porque quería grabar para ustedes un video de maquillaje, pero estuve pensando que sería mejor grabar un reto. Entonces se me ocurrió combinar ambas ideas y maquillarme con mi mano izquierda. Yo soy una persona diestra, lo que significa que la mayoría de mis actividades las realizo con la mano derecha. Escribir, comer, maquillarme, todas esas cosas. Es por eso que el día de hoy voy a intentar maquillarme completamente solo con mi mano izquierda. Primero apliqué crema. Creo que tal vez apliqué demasiado. Ahora aplicaré la base y para esto lo haré de la misma manera que siempre. Pondré unos puntos en mi cara y la voy a difuminar con una esponja. Pondré unos puntos en mi cara. Quería agarrar solo un poco más de base. 20 minutos después. Yo me cansé. Creo que ya quedó. La verdad sí siento que tardé demasiado aplicando la base, pero creo que hice lo mejor que pude. Ahora voy a sellar mi maquillaje con polvo suelto. No voy a aplicar corrector porque no quiero que quede un maquillaje muy pesado. Ni siquiera sé cómo agarrar la brocha. Ni siquiera sé cómo agarrar la brocha. Creo que ya está sellado, así que voy a seguir con el maquillaje. Después haré las cejas. Para esto ustedes ya saben que yo utilizo sombras. Primero hago una línea por arriba, otra por abajo, relleno y al final hago el inicio de la ceja. Tengo un poco de miedo de hacer esto porque creo que es de las cosas que van a ser más complicadas de hacer. ¡Suscríbete al canal! Ya hice una y la verdad tuve que concentrarme demasiado. Yo creo que nunca había estado tan concentrada en hacer algo. Pero ahora viene la difícil, la del lado derecho, porque tengo que estar con el brazo como cruzado. Vamos a ver cómo me queda la otra ceja. Para los ojos voy a iniciar utilizando este color naranja. Y lo voy a aplicar en la cuenca del ojo. ¿Qué estoy haciendo? Mi cámara dejó de grabar y no me di cuenta, pero no avancé mucho, solo avancé un poco en un ojo. Tomé esta sombra roja de aquí. Y la apliqué en la cuenca tratando de no difuminarla mucho y tratar de mantenerla concentrada. Pero no pude. Ahora con el mirado voy a tomar esta sombra dorada de aquí y la voy a aplicar en el párpado móvil. Ahora con una sombra café voy a darle profundidad a mi ojo. Ahora voy a delinear los ojos y la verdad esto es lo que me pone más nerviosa. ¡Gracias! 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 Ahora voy a aplicar rímel. ahora voy a broncear un poco mi cara no se difumina ahora voy a aplicar rubor y ahora el iluminador y este es el resultado final la verdad es que me tardé muchísimo, muchísimo yo pensé que me iba a tardar tanto ¿qué opinas del resultado? ¿te gustó? comenta aquí abajo si crees que debería hacer más tags y retos y cuál debería de hacer el saludo de hoy es para Jazmín y recuerda que si tú quieres que en un próximo video te mande saludos lo único que tienes que hacer es dejarme un comentario aquí abajo si te gustó este video regálame un me gusta y compártelo para que más personas puedan verlo recuerda seguirme en todas mis redes sociales que están en la pantalla y abajo en la descripción de este video y si tú aún no lo has hecho no olvides suscribirte y activar las notificaciones haciendo clic en la campana para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video y no te pierdas ninguno no 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 ¡Suscríbete!